que se levantaran las restricciones para las personas vacunadas en el condado de Los Ángeles, el Departamento de Salud Pública lanza una nueva recomendación, es una recomendación por el momento, y es que todos utilizan mascarillas en sitios públicos cerrados, incluso para quienes ya están vacunados. Dinora Pérez nos explica por qué. La próxima vez que vaya al supermercado, una tienda o un establecimiento público cerrado, no olvide su mascarilla, eso es lo que recomienda el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, y emitieron un escrito explicando que están preocupados por la variante Delta de COVID-19, que ya forma parte de la mitad de los casos en nuestra región. El problema es que el variante es 50 a 60 por ciento más infeccioso, y hay un poco de evidencia que también causa un poco más de severidad. Delta que se originó en la India está en 85 países e incluso la Organización Mundial de la Salud emitió una advertencia que se está propagando rápidamente entre las personas no inoculadas. Ahora que la variante está en el condado de Los Ángeles, quieren que el cubrebocas se use en lugares públicos que no están al aire libre. Es normal usar máscara ahorita, normal para mí. Dos meses, tres meses, ok, sin problemas. En cambio, otros. No tengo miedo del Delta. La recomendación viene dos semanas después de que se levantaran la mayoría de las restricciones en California. No quiero, pero si me dicen, pues lo voy a poner, pero no voy a tener uno conmigo. Los expertos médicos insisten que las vacunas son eficaces. Sin embargo, la gente vacunada puede infectar a otros que no cuentan con esa protección. Si usted está parcialmente vacunado, que quiere decir que solo recibió una dosis, no está protegido. Y la evidencia que tenemos es que este virus Delta le puede afectar mucho también a usted y puede llevarlo al hospital. Hoy se registraron 259 casos nuevos en el condado de Los Ángeles, que ya tiene el 58 por ciento de la población completamente vacunada.